Desde mi condición de delegado por la Conferencia Episcopal de Colombia para el mecanismo de verificación del cese al fuego entre el gobierno colombiano y el Estado Mayor Central de las partes EP, queremos expresar desde la Iglesia Católica Colombiana nuestra complacencia ante la reanudación del cese al fuego entre las dos partes. Valoramos, por ejemplo, el hecho de que sea una reanudación con una extensión de tiempo prudencial. Seis meses es un tiempo adecuado. Tres meses realmente fueron para poder implementar todo lo que supone un mecanismo de cese al fuego. Y más de seis meses podrían generar también el incremento de ciertas conductas que podrían no ser evaluadas adecuadamente. ¿Y por qué es importante que se haya restaurado el cese al fuego? Radica, primero que todo, en lo que ha dicho el Ministro de Defensa en los días anteriores. El cese al fuego debería considerarse en torno a la razón fundamental en la superación del conflicto armado y es aliviar y eliminar gradualmente todos los efectos negativos de lo que es una confrontación o de conflicto interno armado en un país como Colombia. El primer beneficiado de los cese al fuego debe ser la población y así esperamos que lo siga siendo. Y esto se va a ver reflejado y se ha visto reflejado de diversas maneras. Por ejemplo, el cese al fuego permite el desescalamiento del conflicto. Que los actores del conflicto, cuando están activos en el conflicto armado, pierden la posibilidad de dedicar sus energías al desarrollo de las comunidades. El ejército colombiano, en cese al fuego, ha podido desarrollar actividades desde sus batallones de ingenieros. Han podido arreglar las vías en el Cauca y en otras partes del país. Han podido restaurar puentes porque no han tenido la tensión de enfrentamientos con el Estado de los centros de las FARC en estos tres meses que hubo de cese al fuego inicial. A su vez, las comunidades, al no sentirse asediadas por el temor de conflictos armados, han podido desarrollar obras como recuperación de escuelas, tareas de puntas de acción comunal, tareas en torno al mejoramiento de sus propias huertas y de sus capacidades productivas. Es importante por eso para la Iglesia. Pero también el cese al fuego es un factor complementario e importante para la mesa de diálogos porque en el desescalamiento del cese al fuego se distensionan más las relaciones o las posibilidades de los escenarios de diálogo entre el Ejército y el Estado Mayor Central de la FARC, entre el gobierno, que incluye al Ejército, y eso genera un clima más distenso para las mesas de diálogo, un clima de confianza entre las partes. La Iglesia Católica, el Consejo Mundial de Iglesias, la ONU y la MAPOEA que acompañamos este proceso saludamos con complacencia la extensión del CSP.